Bueno, ¿por qué subieron ahí? Y ahora algunas víctimas ya han optado mejor por la autodefensa. Esto ocurrió en Oaxaca. Dos sujetos intentaron subir a un autobús de pasajeros, pero el conductor no se los permitió. Momentos después acorralaron un sujeto sobre la banqueta, intentaron asaltarlo, pero este sacó una especie de arma de su pantalón e hirió a uno de los rateros. Pues sí, la mecha está muy, muy, muy corta. ¡Suscríbete al canal!